Por su olfato de gol, el delantero de las Chivas, José Juan Macías, apareció al mismo nivel que el crack del Barcelona Luis Suárez en la selección de los 100 más buscados de la revista británica World's Award. Comparado con el delantero del Barcelona y Uruguay Luis Suárez, el mexicano de 20 años es técnicamente talentoso, tiene mucha determinación e hiperactividad y un instinto asesino frente a la portería. La prominencia europea espera, detalló la publicación. El canterano del Guadalajara, quien consolidó su carrera como letal romperredes con el León, ha sido vinculado con Betis, Real Sociedad y Sevilla en España, así como con el Borussia Dortmund de la Bundesliga. Antes del parón de la Liga MX por el coronavirus, José Juan acumulaba cuatro goles con el Chiverío durante la clausura 2020 y WowSoccer lo colocó entre los jugadores que pueden llegar a ser una transferencia inesperada.